qué onda mi racita lino leal su servidor aquí estamos en Texas Made World Academy estamos haciendo vídeos con tutoriales verdad para ayudarle a la raza que va empezando la raza que ya tiene tiempo en la soldadura verdad ahorita en el momento estamos enfocándonos en vídeos de lo más básico ahora va a ser un tutorial de cómo soldar la 7018 en vertical cómo se mira cuando vas muy rápido muy despacio y también cómo estudiar la gota verdad si vas si vas muy frío o vas muy caliente pero primero que nada antes del vídeo queremos dar las gracias a todos los los followers que tenemos a la gente que nos está apoyando ahí en YouTube muchas gracias le estamos poniendo mucho esfuerzo a este canal estamos muy agradecidos con ustedes y gracias por el apoyo aquí tenemos verdad lo más nuevo que hemos sacado tenemos unas cosas tenemos unas welding caps verdad unas cachuchitas para soldar tenemos la blanca con el tejido kaki tenemos una kaki con el tejido café muy bonita las gorritas muy suaves por cierto arriba y un poquito del material un poquito más grueso para que cuando esté sudando no se te esté moviendo la gorrita con el casco de soldadura a otra cosa verdad muy padre que se ocupa mucho en el fío cuando estás trabajando es el remoto sacamos un remoto nuevo tenemos de diferentes colores disponibles este viene siendo un negro con la con la maniobra de aluminio la caja es de aluminio y tenemos un magneto que trabaja muy muy bien este remoto como trabaja este lado lo conectas a la máquina verdad si viene siendo la miller o la lincoln aquí conecta la extensión y viene si la conectas en el remoto si estás a 100 pies o a 200 pies nomás le sigues agregando más extensiones y jala el remoto ya te evita mucho trabajo de estar subiendo bajando ya le subes y le bajas a la máquina cuando estás trabajando ahí a un lado esto los tenemos disponibles en nuestra página están en venta y cualquier compra que hagan por el momento les dan un les dan unas entradas para la rifa que estamos dando para una una miller si es chico aire es una máquina de soldar va a haber un ganador que se la puede llevar a la casa la máquina con todo el equipo ok muchas gracias raza pero ahorita vamos a ir a quemar unas varillas son no se me vayan y yo no me raza aquí ya tenemos el plato ya está preparado ya lo limpiamos su edad ya está listo les vamos a explicar la posición verdad antes de empezar a soldar siempre cheque la posición de tu cuerpo acomodate bien asegúrate que así como se empieza la soldadura puedas acabar desde donde empiezas hasta donde se termina no quieres acomodarte y después a mediación estar batallando porque no te acomodaste bien o te acercaste mucho el plato todo eso primero que nada asegúrate que acomodes te acomodes bien de los pies no quieres tener los los pies juntados las piernas juntadas acomodate bien que para que estés balanceado para que estés balanceado cuando estés soldando si no vas a estar para un lado para otro lado como borrachito así nomás otra cosa aquí tenemos nosotros una clampa para para acomodarnos un poquito mejor tener un poquito más control sobre la varilla lo único malo de eso es que mucha gente principiante cuando va empezando vas a soldar aquí y se pegan así pero no te da no te está dando el margen de acomodar de moverte va de poder acomodar tu cuerpo a como va soldando lo mejor que puedes hacer es retirar un poquito la mano para este lado yo lo que agarro agarro la varilla aquí en los tres puntos a como voy soldando la varilla va para adentro verdad la va escuchando para adentro para adentro de esta mano de aquí si ponen atención se va a venir de aquí hacia esta mano verdad voy soldando voy soldando voy soldando y me vengo hacia esta mano ok otra cosa que hace la gente es agarran una varilla le ponen el stinger verdad aquí como unas 23 pulgadas y así soldan desde aquí la mano derecha en el stinger en la clampa y la mano izquierda de aquí empiezan a soldar y ya tienen más control sobre la varilla está la varilla un poquito más corta y no se te mueve mucho la varilla la 70 18 332 es muy delgadita que te empieza a temblar verdad ya así te da un poquito mejor control allá con el tiempo bueno te puedes le puedes empezar a calar con una varilla entera y va agarrando lo de agarrando la varilla desde acá atrás sin doblarla así te da más margen de poder depositar más metal y hacer una soldadura un poquito más larga ok otra cosa muy importante cuando estás soldando verticales a tomar en consideración la gravedad a veces va soldando si traes tubar y apuntando mucho para abajo vas a estar depositando mucho metal te va a salir la soldadura muy boluda quieres siempre tener como unos 10 o 15 grados apuntando hacia arriba así vas a apuntar vas acomodando el material y donde se va cayendo se acomoda con la gravedad donde quieres otra cosa es asegurarte que tu varilla vaya a derecho hacia donde va soldando no quieres que está apuntando para un lado o para otro lado cuando está apuntando mucho para un lado eso te puede ocasionar que abulte más el lado izquierdo que el lado derecho y te puede quedar hombre que cuando te estás comiendo verdad el plato que se mira como que que la soldadura está escarbando en el plato a lo mejor esa onda que eres como le dicen en inglés no es la palabra adecuada en español pero pues aquí estamos echándole ganas intentando de comunicarnos pero ojalá le hagan entendido esa parte bueno aquí les vamos a enseñar verdad el ritmo que vamos a usar nosotros vamos a usar el zig zag hay diferentes puedes hacer la us para arriba o puedes hacer círculos pero hay muchas diferentes maneras para mí está la más fácil sólo está bien haciendo el zig zag subes poquito hacia arriba y después le das derecho a mano izquierda para arriba mano derecha mano izquierda una de las cosas más importantes de siempre que llegas a la orilla un segundo para un segundo en la orilla y otro en la otra orilla 1 2 1 2 1 2 mucha gente no para en las orillas y después es cuando te queda la soldadura toda boluda en medio o te queda como comido el plato en las orillas verdad asegúrate que parecen las orillas no va a pasar nada a veces mucha gente dice o se me va a caer la soldadura no se no se te va a caer la única manera que puede pasar eso es si estás alejando mucho la variedad de tu plato siempre asegúrate que la varilla vaya cerquita del plato pero tampoco no quieres ir pegándole a tu material ok este movimiento aquí no más verdad lo hicimos un poquito más grande para que me que miraran al movimiento que vamos a hacer pero realmente el movimiento es mínimo verdad o sea aquí ustedes miran esta varilla tenemos un lado derecho de la varilla y el lado izquierdo de la varilla ok aquí marcamos nuestra raya para guiarnos e irnos derecho pueden usar un softstone verdad un gis o pueden usar el disco de la grana marquen su raya y van a seguir esa raya o sea que ponen atención verdad el lado derecho de la varilla lado izquierdo de la varilla por ejemplo aquí vamos a empezar le damos para el lado derecho el lado izquierdo de la varilla está tocando la raya el lado derecho de la varilla este otro lado sin poner la atención aquí ahí se mira donde está tocando la raya para en la orilla para en la otra orilla si miran la marca que hicimos con el gis con la varilla donde está parando es mínimo el movimiento no estamos haciendo mucho movimiento y para en la orilla 1 2 1 2 1 2 pueden empezar con pases delgaditos ya con el tiempo ya pueden hacer unos pases hitos un poquito más anchos pero asegúrense en que el gruesor de su soldadura así como empieza se mire igual como cuando van a terminar ok mucha gente está soldando el error más grande están parando mucho en el medio en medio no hay que parar para nada nada más en las orillas 1 2 1 2 1 2 porque porque si para mucho en medio te va a salir boluda la soldadura automáticamente cuando tú pares en las orillas lo del medio se va se va a rellenar solo ok aquí vamos soldando vamos parando en las orillas un segundo en cada lado la varilla cerquita del plato asegúrense que no la retiren abajito se mira la gota vemos el metal como va avanzando como vamos avanzando nosotros con la varilla se mira bien más asegúrense en que paren las orillas asegúrense en de parar en las orillas y eviten de parar en medio de las orillas aquí vamos a hacer el amarre amarramos paramos en la orilla y en la otra orilla cuando hagan el amarre asegúrense en que bajen hasta donde empieza donde empieza donde se termina la última soldadura asegúrense en que bajen amarrar bien hasta abajo si les queda un poquito como que le faltó soldadura quedó muy separado quiere decir que tienen que bajar un poquito más para rellenar el hueco ok aquí tenemos el producto final una soldadura bonita pareja cero undercut en las orillas nomás en el amarre nos falló un poquito nos faltó bajar un poquito más hacia abajo aquí en esta soldadura le estamos enseñando como se mira cuando estamos brincando demasiado en esta soldadura estamos brincando demasiado si ponen atención la gota se mira que se está quedando abajo de nosotros no le estamos dando tiempo de subir si vamos demasiado rápido si estamos parando en las orillas para el momento de subir en diagonal estamos subiendo demasiado aquí tenemos la soldadura como se mira cuando vas brincando mucho diagonal si si pones atención en la orilla de las soldaduras se miran las ranuras donde queda el vacío donde vamos brincando demasiado too slow too slow ok ok aquí en esta soldadura les vamos a enseñar como se mira cuando vamos soldando un poquito muy despacio aquí nos estamos quedando en el mismo lugar no estamos avanzando mucho la soldadura la soldadura nos va a salir más abultada porque estamos depositando mucho más metal bueno estamos parando igual en las orillas entonces no más no estamos subiendo mucho diagonal la soldadura nos va a quedar mucho más corta aquí tenemos a la soldadura es mucho más corta porque nos tardamos mucho más tiempo en el mismo lugar estábamos depositando mucho más metal aquí les estamos enseñando lo que viene siendo un long arc estamos poniendo mucho arco a la varilla la tenemos muy separada del flaco en el momento que hagamos eso en la punta de la varilla nos va a salir mucha flama entonces si vas soldando y te esta saliendo mucha flama en la varilla hay que acercarla un poquito más aquí ya la flama es mucho más apretada si miran quiere decir que estamos escuchando la varilla muy 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 cerquita del plato si sientes tu varilla que topa en el plato tienes que retirarla que no más vaya tu varilla flotando aquí en la soldadura se nota al principio donde la soldadura no tiene nada de consistencia por la misma razón que la varilla esta muy retirada del plato hace esos efectos en la soldadura nomás asegúrense que siempre lleven la varilla bien pegada al plato tampoco no que no se sientan la varilla raspando en el plato tocando el plato pero que vaya flotando en el plato Como se mira cuando va soldando un poco muy frio Estamos haciendo el movimiento correcto, no tiene nada de malo La maquina la estamos corriendo un poco muy fria Como ustedes vayan soldando, vayan aprendiendo como se debe de ver la maquina Si la gota se mira muy fria o muy caliente Aquí le vamos a subir a la maquina Si ven la diferencia, hay mucha diferencia La tenemos muy muy caliente Aquí estamos corriendo otra soldadura un poco mas caliente Que lo que estábamos corriendo Si ponen atención, la gota se mira mucho mas grande Porque al momento de subirla a la maquina va a estar mucho mas fácil para quemar la varilla Vamos haciendo el movimiento correcto Parando las orillas con la varilla cerca al plato Bueno raza, aquí tenemos la manera adecuada que se debe de ver una soldadura abultando la otra soldadura que está aquí al lado No le pongan atención a esta verdad, nomas estas dos Esta soldadura, aventamos esta, al momento de aventar la segunda tiene que abultar a mediación de la primera No puedes dejar aquí un hueco, un hueco aquí en medio, no puedes dejarlo Si tienes como un hueco aquí en medio, están muy separadas las soldaduras Acércate un poquito mas, así se debe de ver Ok, por ejemplo, si vamos a correr otro pase aquí para que abulte arriba de este Si ustedes miran la orilla de esta soldadura, ahí es donde ustedes van a venir parando Si esta es la raya con tu varilla sales poquito hacia afuera y te regresas Vas a parar aquí pasando un poquito la raya, brincas poquito la raya Igual, el mismo movimiento, zig zag y vas a parar en las orillas Asegúrate que pares bien en las dos orillas En esta soldadura les vamos a decir donde parar para empalmar una soldadura con otra soldadura adecuadamente Estamos parando en las orillas, al momento de ir hacia el lado derecho asegúrense que paren en la orilla de la soldadura que hicimos previamente Si ponen atención ahí es donde le marcamos la raya con el gis, con el softstone Asegúrate que cada vez que llegues al lado derecho pares en la raya Al momento de parar la gota automáticamente va a empalmar con la otra soldadura que tienes en el lado Asegúrate que pare la varilla, no la gota, el centro de tu varilla tiene que estar en la mera raya Al momento de que te queden muy separadas las soldaduras quiere decir que te faltó acercarte más Al momento de que te queden muy separadas las soldaduras que hicimos previamente pase un poquito más ancho se mira se mira bien no tenemos donde que no tenemos nada que digas tú bueno nos quedó muy bien el pasecito ahí muchas gracias raza esperamos que les haya gustado el vídeo aquí estamos echándole ganas del español y el inglés a veces le aviento de todo pero aquí estamos echándole ganas no nos rejamos bueno raza otra vez queríamos agradecerles por todo el apoyo que nos dan en el canal gracias a dios gracias a ustedes ya llegamos a mil seguidores en nuestro canal no tenemos tantos seguidores como otros canales verdad que están ahí pero le estamos echando ganas no se me rajen y que andamos mejorando el canal el español y todo eso ahí la llevamos pero les quería decir a compramos una troca una doge dully una 91 ahí tenemos acabamos de comprar una welding bear vamos a modificarla ponerle unos rines ojale y quede bien mamalona la troquita y vamos a ver cómo nos queda síganos en el canal cualquier idea para otros vídeos comenten abajo y denos un like gracias raza